Hola que tal bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a seguir mostrando las mejoras que le hemos realizado al software AVA para vigilancia epidemiológica. Muy bien pues vamos a comenzar con este vídeo y aquí les quiero mostrar en la parte izquierda hay una configuración de envío de correos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Anteriormente a lo mejor para enviar los resultados a un paciente descargaban el informe de resultados, lo firmaban, lo escaneaban, abrían un gmail, un hotmail o su correo institucional, escribían el nombre del correo del paciente y adjuntaban el pdf y lo enviaban, lo cual pues es muy laborioso y puede quitar bastantes minutos o incluso horas esta labor. Lo que hemos hecho aquí en el sistema AVA es incorporar directamente en la plataforma una herramienta para enviar el correo que incluya el resultado de los estudios. Se desarrolló en tiempos de COVID pero se puede aplicar ahora en distintas determinaciones. Muy bien pues aquí tenemos en esta parte, aquí se pone lo que es la configuración del correo, alguna configuración del SMTP y del puerto y aquí vamos a marcar el envío manual, esto es para enviarlo manualmente, bueno no es manual, yo lo diría como semi automatizado, ahorita vamos a ver un ejemplo o marcar enviar al autorizar, aquí en cuanto se dé la autorización del informe automáticamente sin intervención humana el sistema manda el correo a la dirección indicada del paciente, ok? y aquí en la parte de abajo tenemos una plantilla en donde nosotros podemos personalizar el mensaje que queremos que se envíe, aquí por ejemplo dice estimado paciente, paciente es un campo dinámico que se va a rellenar en función del nombre del paciente, le adjuntamos los estudios en los resultados de los estudios, aquí estudios también es un campo dinámico y etcétera, muy bien pues vamos a ver el ejercicio, nos vamos a ir a captura, recepción, aquí lo voy a poner que es de la jurisdicción 1, unidad notificante del hospital general de prueba nuestro paciente es Cristiano Ronaldo Pérez y aquí también una mejora que le hicimos es ya sea que tú introduzcas la fecha de nacimiento, por ejemplo voy a poner primero de enero del 2000 perdón del 2000 y te calcula que tiene 21 años o bien si no tienes la fecha de nacimiento pues aquí tú le pones directamente la edad, sale? es altamente recomendable poner la fecha de nacimiento pero si por alguna circunstancia no se tiene pues este aquí lo puedes poner directamente sale? el sexo, el correo, voy a poner este correo fecha de toma y fecha de inicio de síntomas aquí abajo le voy a poner SARS-CoV el folio del sisberg y terminamos folio muy bien ahora nos vamos a captura resultados aquí le voy a capturar un resultado le voy a poner que es positivo tenemos tres niveles que es reportar supervisar y autorizar listo este es el pdf que nos genera con el resultado muy bien y para enviar el correo al paciente ya no es necesario que el paciente esté hablando al hospital para solicitar sus resultados sino simplemente el laboratorio que es quien procesa las muestras el laboratorio estatal puede enviarlo directamente al paciente y así ahorrar mucho tiempo de llamadas de correos etcétera así mismo en conjunto con este envío de correos electrónicos tenemos la página de consulta de resultados por internet que está destinada para las jurisdicciones para las unidades médicas entonces aquí lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí en este botoncito y darle enviar listo aquí nos dice correo enviado entonces vamos a esperarnos aquí ya estamos en la bandeja de entrada esto es como lo recibiría el paciente si le damos clic vemos aquí aparece el mensaje estimado Cristiano Ronaldo la adjuntamos tal 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 y aquí él va a ver su resultado sale lo cual pues está fabuloso y disminuye mucho la carga de trabajo del personal del laboratorio muy bien pues hasta aquí espero que haya sido de utilidad este video nos vemos en el próximo hasta luego adiós